Bienvenidos a un nuevo vídeo donde estaremos recorriendo nuevamente las calles de la Habana pero esta vez estamos comenzando el año 2024 así que veamos con qué situación nos encontramos primeramente decirles que nos encontramos en la calle San Miguel aquí en centro Habana y miren cómo están estos basureros desbordadísimos pero bueno esto lo hemos visto varias veces bueno en todos nuestros vídeos siempre vemos basureros en esas condiciones aquí vemos personas normalmente ya retomando su rutina o más bien continuando su rutina porque en fin de año prácticamente nadie pudo como que celebrarlo porque ustedes saben en qué situación se encuentran las familias cubanas que ni siquiera para comer algo ustedes saben cada día les alcanza no alcanza imagínense para poder hacer una celebración por fin de año pero bueno aquí seguimos viendo los basureros esta es la calle Gervasio igualmente en centro Habana como siempre vemos a todos los cubanos para aquí y para allá tratando de conseguir algo estamos ahora en la calle Galeano y ese edificio que ven ahí como bien lo pueden leer es fin de siglo que en otros vídeos anteriormente les hemos hablado de este edificio y ya les contamos que solamente repararon la fachada por la parte de San Rafael y por este lado de acá adentro no hicieron nada no están aprovechando este lugar para hacer nada productivo en el otro vídeo les contamos que aquí podíamos encontrar muchísimas cosas a la venta eran realmente personas con sus negocios particulares pero más o menos uno podía resolver algunas cosas ahí pero eso cerró y supuestamente iban a hacer otro negocio que hasta ahora no ha sucedido como pueden ver ahí estamos viendo algo muy típico aquí en centro Habana y es que las personas tiran, dejan caer una bolsita con hilo, con una soga para que la persona que está abajo del edificio les eche ahí lo que necesitan hacerles llegar y así no tienen que bajar las escaleras para poder recibirlo y ahora estamos mirando una bodega si esto es una de las bodegas de las que tanto les hablamos en los vídeos donde el cubano puede ir y comprar los productos que nos venden de forma racionada aunque cada día son menos pero bueno aquí tienen una bodega que realmente les aclaro que esta está en bastante buen estado en comparación con todas las demás porque hay muchísimas que están hasta en peligro de derrumbe así que esta está en muy buen estado y sé que han ido reparando poco a poco algunas pero bueno de nada nos sirve, de nada nos vale si al final no podemos obtener prácticamente ya nada de esta libreta de racionamiento de esta libreta de abastecimiento vamos a ver y como ven seguimos encontrando los basureros desbordados la situación de la basura no cambia, no mejora podríamos decir que empeora en todos nuestros recorridos siempre nos chocamos con los basureros en esas condiciones ahora vamos a dejarlos con más y más las imágenes que tomamos en este recorrido con su audio 100% original los invitamos a que nos comenten una banderita cubana si llegaron hasta este momento del video igualmente los invitamos a que compartan el video con personas que ustedes sepan que les interesa este tipo de contenido y que si aún no se han suscrito pues bueno los invitamos a que lo hagan les mandamos un gran saludo hasta donde sea que se encuentren y hasta el próximo video y y y y y y y ¡Gracias! 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 Gracias.